Es la reina y no te has dado cuenta A no prensa se cae a la hermosa dama Y a la loca como se vive en cuenta Perdiste, yo sé que perdiste Por no valorar tus amores Perdiste, yo sé que perdiste Por no valorar tus amores Me ha da un prensa se cae a la hermosa dama Y a la loca como se vive en cuenta A no prensa se cae a la loca Y a la loca como se vive en cuenta ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no. 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 No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.